Si pasó de largo. Ángel, gracias por estar en comunicación con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, chicos. No, por favor, yo soy agradecido a ustedes por el espacio. Bueno, nada, disfrutando de este momento maravilloso. Los premios siempre, los premios Carlos, sobre todo, son y siempre fueron los premios de los teatreros, de los artistas. Así que es una fiesta que esperamos con mucha ansia y, bueno, cuando te toca la suerte y la bendición de poder ganar, bueno, esta, que es una de las más deseadas por la comunidad artista, la verdad que nos pone muy felices. Así que, bueno, acá estoy medio dormido, pero estoy. Mira, lo primero que te voy a decir es que llama mucho la atención, es impresionante como todo el mundo anoche lo primero que te dijo es, te lo mereces. Gente que genuinamente se alegró por vos y que quizás en esta industria que vos conocés tanto no es tan común. Y eso me parece que es un plus y que te lo tenemos que decir porque mucha gente a través de sus redes sociales lo primero que dijo es, bien, era para vos, te lo mereces. ¿Por qué te dicen eso? Porque trato siempre de estar lo mejor posible con mis colegas. Porque yo les deseo también de corazón que ellos cumplan los sueños como lo estamos cumpliendo nosotros. Entonces, saben que soy como soy y que cuando hay que remangarse para ayudar siempre lo hago y ellos también. Entonces, hay una amistad porque formamos una familia hermosa con nuestro elenco y trato de inculcar siempre eso. O sea, trabajamos mucho más para crecer que para estas cosas y esto, bueno, lo disfrutamos mucho porque son unos mismos al alma. Pero la verdad que con la comunidad artística tengo muy buena relación con todos y trato de mejorarla siempre y de animar. Y se vio, se vio en las críticas, se vio en las críticas de tus pares, en las críticas del público, con un año tan difícil. ¿Cómo fue sentarte a planear a America Show? Que no escatimó en nada, ni en producción, ni en impacto, ni en efecto. ¿Cómo decidiste llevar adelante el que fue también la novedad de la temporada? Porque sorprendió muchísimo el despliegue que se puso ahí. Mira, nosotros en principio, siempre lo digo, lo que no queríamos pausar era esta escalera de crecimiento artístico. Nosotros venimos, yo soy de un cativo y mi gente viene de todo el interior del interior buscando un lugar. No solamente en Carlos Paz, sino en todo lo que tiene que ver el mundo artístico. Tomando de referencia siempre a los grandes y aprendiendo de ellos y agradeciendo la oportunidad que nos dan. Por eso no queríamos, de alguna manera, dejar pasar este año a pesar de lo difícil que era. Y veníamos trabajando muy bien y veníamos creciendo muy bien, inclusive económicamente. Y cuando uno crece económicamente siempre se da gustos. Se compra un auto, una casa. O sea, nosotros nos dimos el gusto de hacer un show con todo lo que queríamos, con todo lo que necesitaba. Y eso, bueno, fue el mérito de poder volver a dar laburo a mucha gente, el entretenimiento. Y de alguna manera ahora estamos en cartelera y disfrutando de estos mimos que la verdad que nos vienen muy bien. No sabes lo que es tu cara. La felicidad que tenés en la cara se te nota a pesar del cansancio, te aviso. Y recién apareció una palabra que me parece para vos tiene una importancia enorme que es familia. Más allá de la familia, del teatro de la familia artística, tu familia, incluso parte de tu familia trabaja con vos. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, tu familia? Lo más importante, el pilar. Gracias a ellos, cumplo el sueño. Ellos me dan la fuerza, ellos están siempre. Mi familia son estos, son los premios que obtenemos, los desafíos que logramos Meli, mis dos hijos, Gino, Felipe. Y después de ahí se empieza a desparramar para todo lo que es el grupo. Pero imagínate que es un producto que la prensa está diciendo que es de nivel internacional. Que lo premian de alguna manera con estos reconocimientos hermosos. Estamos inmensamente felices y agradecidos. Es una gran posibilidad para todos los soñadores para decir si se puede. Podemos la gente del interior también hacer grandes cosas. Así que un poco eso, ¿no? De seguir peleándola a pesar de todas las circunstancias. Siempre fue difícil para nosotros, con pandemia, sin pandemia. Y de alguna manera hoy estamos disfrutando de un momento y de un lugar que estamos ganando. De un lugar que nos están dando, del cual queremos disfrutar mucho. Y sobre todo respetar mucho, que es estar dentro de los más grandes de los espectáculos de Argentina. En tu historia esas palabras tienen una significación enorme. Yo no sé si todo el mundo conoce tu historia, pero a veces la gente desde afuera, cuando los ve a ustedes, a la comunidad artística, imagina que tienen una vida de lujos que siempre ha sido así. Y en tu caso la tuviste que remar en serio. Vos contanos lo que nos quieras contar. Pero tu vida no fue fácil para llegar donde estás y hoy sos motivo de orgullo. Muchas gracias. Yo lo cuento todas las noches en el show. Lo resumo rápidamente y le digo que no es una cuestión de lástima que lo cuento, sino de superación. Y siempre digo, si nunca tuve los recursos, porque de chiquito, por ahí los que no saben, tuve hasta la buena suerte de decirte, de ser abandonado, de crearme la calle. Porque eso me trajo hasta donde hoy estoy parado y disfrutando. Digo que si con esas condiciones de no tener nada, absolutamente nada, ni padre, ni economía, ni social, hoy puedo estar cumpliendo los sueños, cualquiera lo puede hacer. Entonces, eso es un poco lo que trato de predicar, pero con simplemente la bandera de la superación. Y hoy, bueno, nada, animarlos a todos. Yo siempre digo, vengo de un cativo y siempre vemos los grandes shows o siempre las grandes puestas. Es decir, ¿cuándo podremos nosotros disfrutar o tener algo así? Y este año empezamos a vivir ese sueño. Y los empezaron a premiar. Así que estamos muy felices. Y también vemos en tu mirada que vas a seguir apostando al espectáculo, que quizás un 2021, 2022, para redoblar esta apuesta. ¿Cuál es el mensaje que le das a esos jóvenes artistas? Que quizás humildes están bailando en una esquina, o que ponen el parlantito en un semáforo, o que empiezan en la calle como empezaste vos. Que persigan lo que realmente quieran hacer y que no hay nada que lo pueda no permitir a que ellos lo logren. Yo lo hice sin nada, sin nada. Y sobre todo siempre decimos todo el mundo, la familia te apoya. Bueno, en ese momento yo no la tenía. Mi abuela me acompañó hasta donde pudo y después me animé solo. Y no fue fácil, pero se logra. Se logra. Entonces, quiero decirles que no dejen de soñar. Y que el arte y que todo el entretenimiento también tiene su salida laboral. Siempre digo, primero seamos felices que el resto viene solo. No es de vago dedicarse a la danza, no es de vago dedicarse al arte. Está mal el concepto. Es una forma de vivir también, que lo decimos orgullosamente los que vivimos de esto. Qué hermoso, Ángel, escucharte. La verdad te agradecemos. Primero te felicitamos. Felicitaciones por tremendo esfuerzo en un año tan particular y tan especial. Nos alegramos un montón, igual que toda la comunidad artística que te lleves a este premio. Te lo mereces de verdad. Así que desde acá, desde arriba Córdoba, gracias por levantarte temprano. Para seguir soñando hay que acostarse a dormir. Para seguir teniendo sueños y cumplirlos. Así que ojalá puedas descansar y en serio. Gracias por este mensaje porque es muy importante para mucha gente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Es un placer. Y bueno, invitarlos a que vengan a ver nuestro show. América Show está de fiesta. Y está esperando a todos los espectadores de Córdoba y de todo el país. Y no solamente a América Show, sino todos los entretenimientos que están preparados. El teatro no contagia y el arte cura. Así que venía a distraerte un poco de todas las cosas que están pasando afuera. Que acá en Carlos Paz te estamos esperando. Gracias, Ángel. Gracias.